Bueno, este es un temporal de viento y tierra que estamos acostumbrados acá últimamente por los desmontes, gracias a los campesinos. Como pueden ver no se ve ni al otro lado de la calle. Lindo temporal, ¿no? Bueno, esto es un temporal de viento y tierra. A ver si se ascanza a distinguir un poquito el sol. Sí, ¿no? Un poquitito se ve, bueno, ese sol, son las 5 de la tarde. Me voy adentro, no se aguanta más la tierra.